Alumnos de secundaria de escuela particular en la isla demuestran interés por el cuidado del medio ambiente e invitan a otros para la conservación de la ecología. Esto se logra gracias a un concurso que se llevará a cabo este mes, donde dentro de este se manejará un traje con materiales reciclados, esto con el fin de hacer conciencia sobre la naturaleza. Claro, es muy divertido y sano reconocer que el medio ambiente es muy importante para todos nosotros porque de eso depende nuestra vida aquí en la tierra. Y el traje reciclado es muy importante porque nos enseña a cuidar el medio ambiente, reciclar y a darle una segunda vida a todo lo que ya fue usado y se puede volver a usar otra vez, como dice reciclar. Igual es muy importante porque daña la capa de ozono, todo eso se va, está dañando y por eso hace cada vez más calor en la tierra y está contaminando cada vez más. Creo que en vez de, por ejemplo, botar sus bolsas de plástico, que las rehusen, así podríamos cuidar más el medio ambiente y ayudar al planeta, de todos nosotros. Yo digo que deberían hacer más concursos de estos para darle la importancia a los jóvenes y de mandarles el mensaje, sobre todo, de que cuiden el medio ambiente y de que con programas así podríamos hacer más. Por otra parte, la directora de nivel secundario, Mariana Tzib, dijo que este evento Missy Mister será realizado también para el fomento del desenvolvimiento de los jóvenes y que esta actividad se viene realizando desde hace ocho años, lo que ha despertado un gran interés entre los muchachos. Así es, manejamos trajes reciclados para conservar la conservación del medio ambiente, también manejamos traje de gala, traje de noche, los regionales donde cada uno habla de los estados. Los muchachos manejan tres lenguas, inglés, francés y maya, donde van a tener una pequeña presentación de cada uno de los temas. Todos los muchachos son ganadores, las cuatro muchachas, el primer lugar lleva su corona de reina y las otras tres llevan sus coronas de princesas. Lleva ocho años, esa es la octava edición. Es un evento a nivel secundaria, se invitaron a todas las secundarias, tanto particulares como privadas, donde participan ocho muchachos, cuatro niños y cuatro niñas. ¿Qué se obtiene con este evento? La integración escolar, tanto con los maestros, alumnos y papás. ¿A qué me refiero con esto? Los alumnos participan con los papás y cada uno de los alumnos tiene un maestro asesor que les ayuda a cómo hablar, a cómo caminar, a desarrollar su talento. Informo para Canal 10, Benjamín Carrío.